¿Luis Miguel Murió? ¿Luis Miguel Murió? Entérate lo que dice una famosa tarotista ¿Luis Miguel Murió? ¿A quién se ve en los recitales es un doble del sol de América? Las respuestas para ambas preguntas es un sí, según una vidente colombiana reconocida internacionalmente. Se trata de la tarotista de Ceret Tavares, quien se hizo famosa por sus predicciones. El sol de México que todos vemos por todos lados no es el sol de México, relató durante una entrevista realizada por el programa radial Basta de Todo, conducido por Matías Martín. Las cartas me dicen que está muerto, detalló nuevamente Tavares ante la sorpresa de la mesa de conducción. La vidente argumentó que su predicción podría ser correcta teniendo en cuenta que el cantante no quiso someterse a la prueba de ADN para comprobar que una mujer indigente localizada en calles de Argentina es su madre, Marcela Basteri. Según Tavares, sí se trata de la madre del artista y desde hace dos años las cartas le habían revelado que ella iba a aparecer. Inmediatamente, uno de los presentes en el programa recordó que hace un tiempo, un empresario que contrató a Luis Miguel quedó insatisfecho con los resultados del concierto. Es más, fue mucho más allá y generó polémica al indicar que quien cantó no era el cantautor mexicano, sin un doble. Tavares aprobó las palabras del periodista y comentó por qué a las discográficas no les conviene que se sepa la verdad. Es que Luis Miguel es una industria, tú no lo puedes ver como una persona, sentenció a la hora de hablar del hombre que acaparó la tensión mundial en 2018 por su controversial serie que emitió Netflix. ¿Luis Miguel murió? A quien se ve en los recitales es un doble del sol de América. Las respuestas para ambas preguntas es un sí, según una vidente colombiana reconocida internacionalmente. Se trata de la tarotista de Seret Tavares, quien se hizo famosa por sus predicciones. El sol de México que todos vemos por todos lados no es el sol de México, relató durante una entrevista realizada por el programa radial Basta de Todo, conducido por Matías Martín. Las cartas me dicen que está muerto, detalló nuevamente Tavares ante la sorpresa de la mesa de conducción. La vidente argumentó que su predicción podría ser correcta teniendo en cuenta que el cantante no quiso someterse a la prueba de ADN para comprobar que una mujer indigente localizada en calles de Argentina es su madre, Marcela Basteri. Según Tavares, sí se trata de la madre del artista y desde hace dos años las cartas le habían revelado que ella iba a aparecer. Inmediatamente, uno de los presentes en el programa recordó que hace un tiempo, un empresario que contrató a Luis Miguel quedó insatisfecho con los resultados del concierto. Es más, fue mucho más allá y generó polémica al indicar que quien cantó no era el cantautor mexicano, sino un doble. Tavares aprobó las palabras del periodista y comentó por qué a las discográficas no les conviene que se sepa la verdad. Es que Luis Miguel es una industria, tú no lo puedes ver como una persona, sentenció a la hora de hablar del hombre que acaparó la tensión mundial en 2018 por su controversial serie que emite a Netflix. ¿Luis Miguel murió? A quien se ve en los recitales es un doble del sol de América. Las respuestas para ambas preguntas es un sí, según una vidente colombiana reconocida internacionalmente. Se trata de la tarotista de Zeret Tavares, quien se hizo famosa por sus predicciones. El sol de México que todos vemos por todos lados no es el sol de México, relató durante una entrevista realizada por el programa radial Basta de Todo, conducido por Matías Martín. Las cartas me dicen que está muerto, detalló nuevamente Tavares ante la sorpresa de la mesa de conducción. La vidente argumentó que su predicción podría ser correcta teniendo en cuenta que el cantante no quiso someterse a la prueba de ADN para comprobar que una mujer indigente localizada en calles de Argentina es su madre, Marcela Basteri. Según Tavares, sí se trata de la madre del artista y desde hace dos años las cartas le habían revelado que ella iba a aparecer. Inmediatamente, uno de los presentes en el programa recordó que hace un tiempo, un empresario que contrató a Luis Miguel quedó insatisfecho con los resultados del concierto. Es más, fue mucho más allá y generó polémica al indicar que quien cantó no era el cantautor mexicano, sino un doble. Tavares aprobó las palabras del periodista y comentó por qué a las discográficas no les conviene que se sepa la verdad. Es que Luis Miguel es una industria, tú no lo puedes ver como una persona, sentenció a la hora de hablar del hombre que acaparó la tensión mundial en 2018 por su controversial serie que emitió Netflix. ¿Luis Miguel murió? A quien se ve en los recitales es un doble del sol de América. Las respuestas para ambas preguntas es un sí, según una vidente colombiana reconocida internacionalmente. Se trata de la tarotista de Seret Tavares, quien se hizo famosa por sus predicciones. El sol de México que todos vemos por todos lados no es el sol de México, relató durante una entrevista realizada por el programa radial Basta de Todo, conducido por Matías Martín. Las cartas me dicen que está muerto, detalló nuevamente Tavares ante la sorpresa de la mesa de conducción. La vidente argumentó que su predicción podría ser correcta teniendo en cuenta que el cantante no quiso someterse a la prueba de ADN para comprobar que una mujer indigente localizada en calles de Argentina es su madre, Marcela Basteri. Según Tavares, sí se trata de la madre del artista y desde hace dos años las cartas le habían revelado que ella iba a aparecer. Inmediatamente, uno de los presentes en el programa recordó que hace un tiempo, un empresario que contrató a Luis Miguel quedó insatisfecho con los resultados del concierto. Es más, fue mucho más allá y generó polémica al indicar que quien cantó no era el cantautor mexicano, sino un doble. Tavares aprobó las palabras del periodista y comentó por qué a las discográficas no les conviene que se sepa la verdad. Es que Luis Miguel es una industria, tú no lo puedes ver como una persona, sentenció a la hora de hablar del hombre que acaparó la atención mundial en 2018 por su controversial serie que emite un Netflix. ¡Suscríbete al canal!